¡Vamos a batallar! ¿Qué importa que estés conmigo? ¡Tú dale! ¡No me importa! ¡Voy sobre tí! Te llamaste un piso de la de tu. Es momento de que peleen, Giro Aiza y a las flores. ¡Ay no! Yo no quiero contra Juan. ¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos el Phoenix Team. Y estamos muy contentos porque tú estés aquí. Si quieres ser parte de esta familia, suscríbete tocando el botón rojo de aquí abajo. Y todos son... ¡Bienvenidos! ¿Qué vamos a hacer hoy? El día de hoy tenemos otra competencia. ¡Más competencia! ¡Vamos muy competidores, amigos! En esta competencia vamos a batallar en la banana que está por acá. Con estos cotonetes nos vamos a golpear así. Ok, y la pareja que logre estar de pie en la banana ganará... ¡50,000 pesos! ¡Cuánto dinero habíamos dado en esta dinámica! ¡50,000 pesos para la pareja que logre ganar esta competencia! ¡Así que vamos a darle! ¡Bienvenidos! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, amigos! ¡Felicidades! 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 Y es parados, ¿verdad? Parados, se tienen que parar ¿Están listos? ¡Vamos amigos! ¡Dos, tres! ¡Tira, tira! ¡Tira la lava! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Al agua! ¡Vamos, vamos! ¡Tira a tirar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escúchame, la puedes agarrar! ¡Mira, lucha, guay! ¡Lucha, guay! ¡Lucha, guay! ¡Lucha! 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 ¡Lanme abiertos! ¡Vamos, a hacer lo más difícil! Pónganse los dos pies en la orilla de acá ¡Ahí es! ¡Aaah! Es que se puede dejar con la K Por eso, ahí, ahí ¡Siento fuerte! ¡Ahí está! ¡Una, dos, tres! ¡Tira, seis, sube! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira! ¡Coconete! ¡Dale! ¡Espárense! ¡Coconete! ¡Coconete! ¡Sigue empezando a colgar! ¡Vamos, Dani! ¡Ahora! ¡Coconete! ¡Ya! ¡Mira! ¡Coconete! ¡Dale! La pelea más técnica del aire ¡Es tumbar! ¡No golpear! ¡Muérdate! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya sé! Una de un lado y la otra de dos, pero parada ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Tírala! ¡No te sientes! 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 ¡Uy! ¡Se cayó! ¡Dale! ¡Chicos de los dos! ¡Vamos! ¡Muchas vamos, Kevin! ¡Vamos! ¡Frente a frente! ¡Una! ¡Dos! 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 ¡No! ¡Dos! ¡No! 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 ¡Ahora! ¡Ganador con ganador! ¡Ganador con ganador! ¡Alfaro con lucha! ¡Frente a frente! ¡Sí se puede, Dani! ¡Vamos! ¡Rucha! ¡Vámonos en mi corazón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Tres! ¿La barriga se está echando en rucha? ¡Vamos con esto! ¡Se ganó mi corazón en rucha! ¡Se ganó un beso! ¡Beso! 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 ¡Es momento de nosotros! ¡Que me salgan primero! ¡Ya está! ¡Saludos! ¡Vamos a batallar! ¡Sale en ruta! ¡No, porque me tocó con el Juan! ¡Me tiene miedo! ¿Por qué se hará? ¡Venganse para acá! ¡Y ahora nosotros vamos hacia ella! ¡Muchas gracias! ¡Por favor, hazme el honor! ¡Gracias! ¡Aquí voy! ¡5, 4, 3, 2! ¡Vamos con la sal toquilla! ¡Ok amigos! ¡Pues ahora el momento de la pareja Júquidot y Alexíquín Cantón! No sabemos quién va a ganar, va a estar muy difícil, está muy difícil esto. ¡Comengan por qué votan! ¡Comenten por qué votan! ¡Coméntan por qué votan! Así se hace, así se hace, amigo Ay, yo no veo Es momento en que pelee Kim lo hagas y a las flores Venga, venga, sí Sí ¡Adiós! ¡No! ¡No se ve, no se ve! ¡A ver! ¡Aquí se decide! ¡Está emozcado, está emozcado! ¡No, no, no, no! ¡Una! 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 ¡Ustedes dos! ¡Ustedes dos! ¡Ay, no! Yo no quiero contra mí. ¡No me importa! ¡Voy sobre ti! Muy bien, amigos. Ahora, el representante de cada pareja ganadora va a competir entre sí. ¡Vamos! 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 Amigos, pues tenemos aquí un botonete de muy mal estado y uno bueno. Vamos a hacer un pie o menos tijeras, tú y yo. El que gane tiene el poder de elegir. ¡Mejora golpes! ¡Papel o tijeras! ¡Sí! ¡Fuerza, papi! ¡Fuerza, papi! ¡Fuerza, bro! ¡Fuerza que seas tu amigo! ¡Tú dale! ¡Fuerza! ¡Tienes macho alfa loco plateado! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este me salieron! ¡Se repite! ¡No, casi falle! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ena era muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Esta pelálogo de mi cadero! Van a hacer 3 rounds, el primero se le dio 6 Nada más cerramos, 1, 2, 3 ¿Listos? 1, 2, 3 Bueno, con esto espero que ya sabemos que ganó ¡Mandador! ¡Sí! ¡Vamos a hacer la mañana! ¡Sí! Y bueno familia, la pareja ganadora fue JD Pantoja y el equipo ¡Quiero mi premio ya! ¡Quiero mi premio! ¡Quiero mi premio ya! 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 ¡Una, dos, tres! ¡No esta en Perón! ¡Ay no, esta en Perón! ¡Aaah! ¡Bye! ¡Bye! y obviamente recogimos estos intentos de pastores porque se han quedado en el mar hay que ayudar al planeta a no dejar suerte ahora que nos recogimos y nos vemos